Capítulo 8 Ana se sube al carro de la familia y les dice, Me gusta el carro. Estoy feliz porque mi familia tiene un carro. Estoy muy agradecida por todo. Estoy agradecida por mis amigas y mi familia. Ana entra en su casa y grita, Esta es la casa de una familia rica. Esta casa es muy grande. Ana mira todas las cosas que su familia tiene. Compara todo con las cosas que muchas familias tienen en México. Ve que su familia tiene muchísimo. Cuando Ana va a la escuela, ve todo de una manera diferente. Ve a sus amigas. Las amigas quieren un Ford Mustang nuevo. Sus carros, sus amigas piensan mucho en las cosas materiales. Piensan mucho en la ropa. Ana no piensa mucho en un carro Ford Mustang. No piensa mucho en una casa grande. No piensa mucho en ropa nueva. Piensa mucho en México. Piensa en Ricardo, Patricia y su familia mexicana. Ana es una persona diferente. Un día, Ana recibe una carta de Ricardo. Lee la carta. Ricardo escribe, Querida Ana, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está la escuela? Yo estoy muy bien. Yo estoy bien aquí en México. Voy a clases todos los días. Tengo clases buenas. Tengo una clase de inglés. Es una clase buena. El inglés es muy importante. Para mí, porque quiero hablar inglés contigo. También estudio español, matemáticas, ciencias y la historia de México. Y estamos estudiando la historia de los Estados Unidos. Es muy interesante también. Me gusta estudiar sobre los Estados Unidos. Patricia está muy bien. Está estudiando también. Ella quiere hablar inglés. Quiere visitarte en tu casa el próximo verano. Susana y Juana están muy bien. También van a clases todos los días. Tienen muchas clases interesantes. Ana está muy contenta cuando lee la carta. Está contenta porque todo está bien con Ricardo. Está feliz porque recibe noticias de Ricardo, Patricia y Susana. Está contenta porque Patricia quiere venir a California. Ana le escribe una carta a Ricardo. Querido Ricardo, estoy muy contenta de recibir una carta tuya. Tú eres fenomenal. Estoy contenta porque todo está bien contigo y con Patricia y Susana. Todo va bien aquí. Mis clases son buenas. Tengo una clase de español. Ahora hablo mucho en mi clase de español. Mi profesora dice que hablo bien. En mi clase hablamos de México. Hablo mucho en mi clase de mis experiencias buenas en México. Mi familia está muy bien. Mi mamá me grita, pero no importa. Tengo una familia normal. No voy a México en el verano porque Patricia viene a mi casa. Estoy triste porque quiero visitar México otra vez. Creo que voy a México en dos años. Gracias por escribirme, Ricardo. Escríbeme más. Con mucho cariño. Ana. Gracias. Gracias. Gracias.